Entre todos los fregones La tartara en la cabeza, raído, sucio y despeinado Pero con voz armoniosa va pregonando en yucao La tartara en la cabeza, raído, sucio y despeinado Pero con voz armoniosa va pregonando en yucao Para la arena lo llevo, caserita tú lo pruebas La frijurita sabrosa, pero qué rico con azúcar Cómprame niña el enyucao, yo vendo en yucao A manteca le gusta, sabroso Pruebe usted el enyucao de tierra cartagenera Que chele azúcar a los lados y verá que es cosa buena Y siempre se alegrará cuando escuchen la plazuela El fregón del enyucao, que es fregón de cartagener Y siempre se alegrará cuando escuchen la plazuela El fregón del enyucao, que es fregón de cartagener Para la arena lo llevo, caserita tú lo pruebas La frijurita sabrosa, pero qué rico con azúcar Cómprame niña el enyucao, yo vendo en yucao Qué rico pa' los pollos Enyucao 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 Gracias.